España tiene todas las opciones de ser campeona del mundo porque las dos últimas ediciones del mundial ha quedado dos veces campeona y en la última perdimos a penaltis contra Brasil, pienso que tenemos todas las posibilidades y nuestro objetivo es ser otra vez campeona del mundo. En la selección española destaca el bloque pero sí que es verdad que la columna vertebral está formada por Luis Amado, por Quique, por Álvaro y Alimao que son los jugadores con más experiencia y que son la referencia para los goles. La topless es la mejor zapatilla que tenemos porque está pensada para el profesional, fundamentalmente por su flexibilidad y sobre todo porque es una suela específicamente para jugar a futbol sala. Tenemos ya un desarrollo global por parte de muchas marcas, en especial de home a nivel mundial, estamos hablando de buena parte de Europa, Rusia, Italia, Centro Europa, Asia, incluso en Sudamérica y en Brasil cada vez tiene mucha más presencia, cada vez hay más más adeptos porque además la gente cree en HOMA como un especialista en fotosalud. Mando un saludo a todas las redes sociales de HOMA. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la siguiente.